En el aeropuerto internacional Augusto César Sandino, el jefe de gobierno de Cuba fue recibido por el ministro presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, y el embajador de la mayor de las Antillas en esta nación, Jorge Luis Mayo Fernández. La delegación cubana está integrada además por la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, y el director de América del Sur de la Cancillería, Carlos de Céspedes Piedra. El miembro del buro político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ratificó la voluntad de la nación caribeña de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad entre los dos pueblos. Es un honor venir representando al general de ejército, al presidente, al pueblo de Cuba, y un saludo caluroso a este pueblo nicaragüense que tanto queremos, y que tanto nos ha apoyado en esta lucha grande que nos ha tocado, pero seguro de la victoria. En estos momentos, Marrero Cruz intercambia con representantes de las diferentes organizaciones de amistad con la isla y cubanos residentes en la patria de Sandino. La jornada de celebración por el 43 aniversario de la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional culminará en la tarde de este martes, con el acto central en la Plaza de la Revolución, sitio donde convergen la Casa de los Pueblos, la antigua Catedral de Managua y el Palacio de Cultura. Desde Nicaragua, Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.